de esta desafortunada y lamentable pandemia global. Y lo que es más contradictorio es que cuando la situación está mucho más grave es que la gente está actuando por normalidad. Ya rondamos los 11.000 y tantos contagiados, amigas y amigos. Una cifra muy lamentable y muy grave para el país. Sin embargo, sin embargo, vamos rumbo a las elecciones. Está todo montado, está todo definido y vamos rumbo a las elecciones. Ustedes verán contagiados después de estas elecciones. Aún con el protocolo que va a imponer la Junta. La Junta está asumiendo su rol, la Junta Central Electoral. Ha planificado un protocolo para que la gente se cuide, un protocolo de prevención, de protección. Pero ¿cómo usted controla la operatividad de tanta gente de manera simultánea en todo el país? Unas elecciones presidenciales en un país eminentemente presidencialista como este y con las pasiones existentes en estos momentos. Aún con el gran nivel de abstención que vamos a vivir. Aún con el gran nivel de abstención. El número de contagiados después de las elecciones, porque esto no termina ahora y no hay que tener una bola de cristal. Esto no termina ahora si ya tenemos más de 11.000 contagiados. Será mayúsculo. Será mayúsculo. Amigas y amigos televidentes. Será mayúsculo. Yo no quiero después que pasen las elecciones que estemos buscando culpables. Yo creo que todos somos culpables. Todos, sin excepción, el gobierno es culpable, la oposición es culpable, los ciudadanos somos culpables porque no hemos asumido por responsabilidad las directrices, los lineamientos del Ministerio de Salud Pública y de los organismos destinados para tal espíritu. Todos seremos culpables. Porque esto se va a salir mucho más de control. Mucho más de control. Amigas y amigos. El interés particular de sectores está por encima del interés colectivo, del interés general, del interés nacional. El presidente de la República, el licenciado Aníbal Medina Sánchez, ha sometido al Congreso Nacional, fue conocido en el Senado de la República el día de hoy, el proyecto de ampliación del Estado de Emergencia. el Poder Ejecutivo ha exigido, pide en ese proyecto 25 días más de Estado de Emergencia en el país por el COVID-19. Esto fue discutido ampliamente por los legisladores, por los senadores y en medio de debates y de propuestas se determinó, en esta instancia, hablaba la Cámara de Diputados, aprobaron el proyecto tal cual lo sometió el Poder Ejecutivo por 25 días. Hubieron propuestas de la oposición, tal como lo es el Partido Revolucionario Moderno, en su vocero, Diego Zorrilla, ellos hablan de solamente 10 días, solo 10 días. y también hablan de aumentar el toque de queda, en vez de ser las 5 de la tarde, como lo tenemos al día de hoy, de 5 de la tarde a 6 am de la mañana, que sea de 7 de la noche a 6 de la mañana. ellos plantean una serie de puntos que tienen que ver que muchas personas tienen que cerrar sus negocios antes de tiempo y ponen ejemplo de las gasolineras, entre otras cosas. Es decir, tratar de normalizar lo más que se pueda la situación. Entonces yo le pregunto a ustedes ¿qué son los más importantes? ¿con cuál propuesta ustedes se identifican mejor? ¿con la propuesta del PLD y el gobierno que se ha aumentado el estado de emergencia por 25 días? ¿o la propuesta que hace el Partido Revolucionario Moderno a través de su vocero del Senado de que sea un aumento, bueno, de que sea solamente por 10 días la oposición pide 10 días solamente y eso va a ser un tema de discusión en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y el gobierno y el presidente y el PLD piden 25 días. 25 días. Yo creo que como está la situación el estado de emergencia debe seguir. El estado de emergencia debe seguir. No creo que debieran ser los 25 días es la propuesta gubernamental pero tampoco que sea la propuesta del PRM son 10 días, es muy poco. Yo creo que pudieran aprobarse los mismos 17 días que fueron aprobados o 15 días. Podría ser. Podría ser. Porque al fin y al cabo aquí lo que queremos es mitigar lo más que se pueda el COVID-19. Se quiere normalizar lo más que se pueda. a la Cámara Baja.